Seguimos en vivo desde el Salón Arturo Elía del Senado de la Nación. Me voy a ubicar porque me encuentro acompañada por el senador de la provincia de Tucumán, Pablo Schelling, secretario de la Comisión. Senador, aprovechando, bueno, a este momento, esperando que llegue la comitiva, le quería preguntar por qué se está hablando en potencial de una posible sesión el día de mañana. ¿Qué nos puede comentar sobre la misma? Sí, entiendo que se está trabajando. Hoy, bueno, ustedes saben que el jefe del interbloque está un poco enfermo y que no va a poder asistir durante unas semanas. Así que eso genera la necesidad de conseguir más consensos para poder tener los cuoros necesarios. Así que, bueno, pues se está trabajando. Hay varios temas, hay varias medias sanciones de diputados que están pendientes, ¿no? Y la verdad que esperamos poder conseguirlos y que mañana tengamos la sesión a las 14 horas aproximadamente, que es lo que se prevé. Por último, ya lo dejo hoy porque ingresó a la comitiva, finalmente obtuvo medias sanciones en el presupuesto, se espera su próximo tratamiento aquí en el Senado. Claro, exactamente, como miembro de la Comisión de Presupuestos, esperamos poder la semana que viene darle ya dictamen. Bueno, y avanzar, es muy importante para la Argentina. Yo celebro que la oposición y el oficialismo nos hayamos podido poner de acuerdo, por lo menos en la gran hoja de ruta para el año que viene, un año que aparte es electoral, un año donde las complejidades económicas están muy marcadas. Así que, bueno, siempre es mejor, siempre es mejor tener un presupuesto porque nos va a orientar en el gasto y también en la recaudación. Y me parece que ese es el objetivo de esta ley fundamental. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a ingresar a la comisión.